Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate número 109 de la primera ronda del torneo de combates imposibles. Ese campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de todo tipo, de Marvel, de C, de series, de películas, un poquito de todo. Pues bien, en este combate se enfrentarán Skeletor, de la serie de los Masters del Universo, contra la novia de Kill Bill. De la película de Kill Bill, de Quentin Tarantino. Bueno, por aquí tenemos a Skeletor, el villano de los Masters del Universo, hábil en combate, hábil con la espada, tremendamente maligno, también sabe utilizar la magia, así que es un rival bastante importante. Y por otro lado tenemos a la novia de Kill Bill, que como sabéis protagonista de la película, súper hábil con la espada, consiguió vencer a todos los compañeros que le traicionaron, incluyendo a Bill, el líder de la organización. Y que está protagonizada por Uma Thurman en dos películas maravillosas, muy muy divertidas, con muchas referencias al cine oriental. Bueno, ¿qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Pues yo creo que se basaría en un combate de espadas, ya sabéis que tiene la espada de Hattori Hanzo, la novia, que yo creo que sería incluso un poquito más hábil que Skeletor a nivel de lucha con la espada, quizá podría llegar a hacerle algún corte a Skeletor, pero no creo que le hiciese gran daño. Y es que Skeletor es muy fuerte, recordad que ha podido soportar un punetazo de He-Man incluso. Yo creo que entonces Skeletor intentaría más al cuerpo a cuerpo que a la pelea de espadas la batalla, y una vez en el cuerpo a cuerpo, la novia no tenía nada que hacer, porque Skeletor es mucho más fuerte que ella. La cogería, la golpearía, y de un golpe la dejaría KO y ahí se acabaría el combate. Por lo tanto, mi apuesta es que Skeletor vencería a la novia y que pasaría a la siguiente ronda. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este enfrentamiento. Si os gusta este tipo de contenido, recordaros que los jueves por la noche hay directo en el canal a 10 minutos cuarto, y que si queréis seguir viéndome, por favor, dadme un like, suscribiros y saludos a la nidos. Hasta la próxima, adiós.